¡Vamos a recibirlos en esta noche a Jairo, Jonathan, Ariel, Juan y Tomás! ¡Ellos son los Holgados! ¡Fuerte el aplauso para recibirlos! ¡Suscríbete al canal! 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 El calienta en mi pecho, cobran vida los recuerdos, donde se llenó de sueño mi corazón, guitarrero. Varios años han pasado y el tiempo vino a dejarme, al pueblito donde vive mi copla, se va a cantar. Dios quiera que pronto vuelva, yo sé que siempre me espera, voy a cantar chacareras en su palio, doña reina. Voy afinando las cuerdas, se prepara mi garganta, quizá al bailar mi abuela si un violíncito le canta. Aroma, azúcar quemada para endulzarnos el ar, y maquillando bajo la tala me regala su mirada. Se nos va yendo la tarde, se termina la alegría, me despido de mi abuela y de su dulce compañía. Dios quiera que pronto vuelva, yo sé que siempre me espera, voy a cantar chacareras en su palio, doña reina. Gracias. 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 Gracias.